Dos pilotos de Ryanair fallecen en un violento accidente en una autopista luego de cumplir un turno de 17 horas. La realeza encabeza homenajes luego que dos niños murieran en un ataque con cuchillo en una clase de baile. Ex-presentador de la BBC, Hugh Edwards, acusado de compartir imágenes indecentes de niños. El pago de combustible de invierno ya no se otorgará a todos los pensionistas. Dos personas fueron hospitalizadas en BAD luego de que una mujer se les acercó portando una bolsa. Risley será el primer barrio de Londres en dejar de tener cajeros automáticos según un estudio.